bienvenidos amigos a otro vídeo en este vídeo les voy a mostrar cómo y cuándo trasplantar una orquídea catleya cuando es el tiempo ideal para hacerlo si no se han suscrito a mi canal los invito a suscribirse activar la campanita para que youtube les notifique cuando yo suba nuevo contenido denle me gusta que es gratis y a mí me ayuda bastante déjenme un lindo comentario y así es de que empezamos miren aquí está la primera que vamos a trasplantar estas orquídeas yo las compré en la exposición de orquídeas de santa bárbara y ahí tenemos la primera se las voy a presentar una por una aquí está la segunda que vamos a trasplantar todas estas son orquídeas catleya algunas son mini la mayoría son mini y una de ellas es una orquídea ya más grande y todas estas las compré en la exposición de orquídeas miren aquí vamos con la segunda porque la primera yo pensé que estaba grabando y en realidad pues no no estaba grabando entonces esta es la segunda el tiempo ideal para trasplantar sus orquídeas catleya es primavera verano cuando se tiene que trasplantar cuando ya la maceta esté muy pequeña o la orquídea muy grande para la maceta o si es alguna emergencia que ustedes vean que su orquídea no está muy bien y necesita cambio de substrato se recomienda cambiarlas de dos a tres años en esta ocasión yo las voy a cambiar de maceta porque estas orquídeas las compré y vienen en unas macetas muy pequeñas y la orquídea está alta y se va del lado no tiene estabilidad yo necesito que estas orquídeas estén estables no se vayan a caer y lastimar y cuando ellas florecen pues todavía pesan más y su flor se les puede estropear estos orquídeas acaban de florecer yo las compré con floración espere que dejaran de florecer que se les temen terminará su floración y pues por eso las voy a trasplantar y miren también este es otro motivo porque ustedes no saben cómo estén las raíces tampoco no sabemos quién que estén plantadas esta esta plan tiene esponja abajo eso se usa para empaquetar y miren lo usaron para esta orquídea me imagino que para darle drenaje quizás o para ahorrar substrato sus raíces se le deben muy bien yo no pienso cortar raíces aunque estén secas porque necesito que esas raíces ayuden a la orquídea anclarse y no es necesario cortarle las raíces en esta ocasión no lo voy a hacer y pues ahorita voy a tratar de quitar la mayoría del sustrato que tenga parece que el sustrato está en buenas condiciones excepto por esa esponja pero la corteza de pino está en muy buen estado miren la orquídea crece va creciendo hacia el lado los nuevos bulbos le van saliendo a un lado y los otros bulbos le proveen nutrientes al bulbo nuevo así es de que yo voy a poner la orquídea la parte más vieja o los primeros bulbos los voy a poner más cerca de de la orilla de la maceta y la parte donde está en crecimiento voy a dejarle espacio porque ahí esta orquídea va a seguir echando sus nuevos pseudovulvos entonces necesito que tenga lugar para los nuevos pseudovulvos y así es como vamos a centrar la orquídea le vamos a poner la corteza de pino alrededor con una mano estoy deteniendo la orquídea para que no se mueva y con la otra mano le estamos poniendo la corteza de pino esta corteza de pino tiene pues vino corteza de pino carbón perlita y yo la compré así pero también le mezcle un poco de corteza de pino porque no tenía suficiente y no quise esperar a comprar más y quise hacer el trasplante con lo que tenía pienso que es lo que tengo me va a ajustar y luego le agregue más carbón a la mezcla y la estoy plantando en una maceta de plástico porque necesito que retenga la humedad ahora que viene próximamente el verano y va a estar haciendo más calor y esta es una orquídea de tamaño regular y ahí le pueden ver sus raíces también el mejor tiempo para trasplantar las orquídeas es cuando ustedes vean que tienen las raíces activadas o que tienen algún nuevo brote entonces es tiempo de trasplantar a su orquídea porque las posibilidades de que ella no resiente el trasplante son son menos y de que sobreviva son más porque ya tienen nuevas raíces y nuevos brotes así es como yo lo he hecho y me ha dado buenos resultados pero bueno es decisión de ustedes ustedes deciden cuando quieren trasplantar sus orquídeas pero es lo que se recomienda que la orquídea esté en crecimiento para que así siga creciendo ya una vez que yo planté estas orquídeas voy a esperarme unos días aunque no voy a cortar raíz no voy a fertilizar todavía voy a esperarme unos días por si se lastiman las raíces miren ahí tiene sus nuevas raíces entonces no voy a fertilizar hasta dejar pasar unos días pero si le voy a dar riego la voy a humedecer porque no corte ninguna raíz ahí les mostré la etiqueta pero no se vio muy bien porque estaba dando la claridad del sol aquí tenemos la siguiente esto también la compré ahí en la exposición de santa bárbara pero en otro puesto esta es de sancer valley orchids que están localizados en san diego pero estuvieron presentes en la exhibición estas son orquídeas catleya mini y miren este es otro motivo por el cual ustedes deben de trasplantar sus orquídeas porque no sabemos en qué estén plantadas esta tiene un tapón de musgo ese musgo lo utilizan cuando las orquídeas son plantas pequeñas son plantuelas y necesitan más humedad y por eso es de que los los viveros utilizan el musgo y entonces ellos pues no se lo quitan ya después la ponen en una maceta con substrato pero les dejan ese tapón de musgo y pues si uno no tiene cuidado puede que ese mismo tapón este pudra las raíces si no controlamos el riego con las orquídeas menos es más menos agua es mejor ya le quitamos ese tapón de musgo sus raíces están muy bien tomaron la forma de la maceta y miren tiene unos nuevos crecimientos ahí que en un futuro van a ser nuevos pseudo bulbos vamos a ver dónde está dónde están saliendo esos brotes entonces vamos a dejarles lugar para que sigan creciendo porque con el tiempo va a seguir creciendo esta orquídea y van a estar espacio a recordar tenemos que tener en cuenta de escoger una maceta que no esté demasiado grande porque entonces la orquídea se va a dedicar a sacar raíces y no va a sacar floración esta maceta que yo he escogido está un poco más grande que el anterior y pues ésta está muy bien para esta orquídea ya he plantado otras orquídeas catleya mini en este mismo tamaño de orquídea y me han vuelto a florecer entonces si les gusta este tamaño de maceta y ahí está va quedando bien en su maceta como pueden ver este este tipo de orquídea es más pequeño es más chaparrita si va a crecer algo pero no va a crecer grande como las orquídeas regulares aún así aunque es pequeña van a florecer tienen unas flores hermosas sean se vea ley or que si quieren ver la floración de estas orquídeas pueden ver a mi vídeo donde les presento lo que yo compré en la exposición de santa bárbara aquí tenemos la siguiente esta también tiene su maceta pequeña y está llena de raíces entonces ya necesita trasplante también está con con sustrato pequeñito y vamos a ver si también tiene el tapón de musgo vamos a ver si también trae su tapón y si porque son del mismo lugar ahí tienes tu tapón de musgo yo prefiero quitárselo para no arriesgarme pero si hay si ustedes son buenas para controlar el riego pues entonces pueden dejárselo pero a mí me funciona más quitándolo y así ya no me preocupo de que si se van a podrir las raíces o no y también esta orquídea tiene ahí un brote un nuevo pseudo bulbo que ya está más grandecito que la el de las orquídeas anteriores y es el el tiempo ideal para trasplantar su orquídea cuando ya tiene un nuevo brote y vamos a dejar espacio para que crezca porque ahí mismo ese es el punto de crecimiento ahí mismo va a sacar otros brotes en el futuro y tiene que tener lugar para que así no la tengamos que sacar de esa maceta porque ya no tenga lugar en esas macetas se van a quedar de dos a tres años si todo sale bien y así estamos haciendo igual que con las otras deteniéndola con una mano y agregando el substrato con la otra mano estas orquídeas les gusta una temperatura templada no muy caliente ni muy frío pero si necesitan mucha luz indirecta para volver a florecer y yo las voy a colocar adentro del invernadero y ahí tienen este mucha iluminación y es el lugar perfecto para ellas entonces estas orquídeas van a ir adentro de mi invernadero si gustan pueden pasar a ver vídeos del invernadero ya tengo un año con este invernadero ahí está su etiqueta recuerden de asegurarse que les pongamos las etiquetas ahora lo que estoy haciendo yo también ya estoy poniéndoles la fecha cuando las compré y dónde las compré porque luego después se me olvida cuánto tiempo tengo con ellas y me confundo y esta otra esta otra no es una catleya es otro tipo de orquídea me parece que es una tendrobium y miren tiene bastantes raíces y esta no tiene el tapón y tiene el sustrato más grande porque esta no la compré en el mismo vivero esta se la compré a un señor que tenía orquídeas que venían de hawaii pero también estuvo ahí en la exposición de orquídeas y esta es una tendrobium todavía no tiene nuevas raíces ni tampoco tiene nuevos brotes pero como su maceta está muy pequeña yo decidí cambiarla de maceta y así para empezar con todo nuevo nueva maceta nuevo sustrato nueva casa aquí tenemos a la siguiente vamos a ver si está en qué condiciones viene ahí está hasta eso que el sustrato no está muy viejo pero prefiero ver cómo está y empezar con todo nuevo miren tiene sus tres bulbos y ahí van viendo del más pequeño al mediano al más grande cuando el bulbo más reciente es más grande quiere decir que la orquídea va muy bien porque primero da bulbos pequeños después va dando más grande y más grande eso quiere decir que le gusta el lugar donde la tienen y ésta tampoco no tiene a crecimiento pero les aseguro que en un en un muy poco tiempo va a sacar nuevas raíces y nuevos brotes está muy saludable después yo les haré la actualización de estas orquídeas se las mostraré para que vean cómo van y lo estoy poniendo una cámara más rápido para que no se haga tan gran largo este vídeo amigos les agradezco que están aquí conmigo y les agradezco si me dan un me gusta un like porque es muy importante para mí para que así sigan recomendando mi canal estamos llegando al final de este vídeo les voy a mostrar cómo quedaron todas las macetas ahí están más de cerca ahí está con su nuevo nuevo crecimiento y ahí le puse este b que quiere decir santa bárbara la exposición de santa bárbara ahí tiene su etiqueta santa bárbara 2024 que éstas me parece que fui en el mes de marzo ahí está con su crecimiento todavía no les doy riego pero después que termine el vídeo les voy a dar su riego ahí está la última entonces amigos gracias por todo nos vemos en el siguiente vídeo y los dejo con esta imagen bendiciones para todos adiós adiós y y y y i i i i i i